Ingresando al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, el Instituto Central Vicente Cáceres y a nuestras espaldas en el lado de Sol también ya se encuentra su barra respectiva donde han venido estudiantes, familiares de estos mismos estudiantes a ser presente y también darles de apoyo a este instituto que sin duda alguna ha sido uno de los más queridos por el pueblo hondureño por su trayectoria, por sus tantos años de historia y bueno, seguramente hay muchos televidentes que nos están viendo que hicieron su secundaria en ese instituto. Así es, continuamos con más información y bueno, ya llegó uno de los más esperados, el Instituto Vicente Cáceres. Ya en ese momento está frente al estado con su estandarte número 13, Instituto Vicente Cáceres, igual representados como con su mascota desde hace mucho tiempo que esa siempre fue representada y son más conocidos como las ratas, los ratones y se distinguen por sus colores entre grises, en esa escala de grises. Escuchemos los gritos. Ya se acercan Arnold, ya se acercan las palillonas, Arnold también. Bueno, estamos esperando junto aquí al equipo de Goten en el sector de grama. En ese momento ya las hermosas palillonas ya están haciendo su show, como podemos observar, como les comentaba, con ese vestido en tonos grises que siempre los caracteriza. Vamos allá a Salizos y ya ha comenzado el show. Escuchemos a continuación. Aquí está la manifestación. En ese momento se va a hacer una presidenta y se llama la Casa de la Cáceres. Así es. ¡Eso es sí, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!